El Parlamento Europeo abordó la situación de Nicaragua en una nueva sesión. Joseph Borrell, alto representante, asegura que es necesario el restablecimiento de los derechos en el país. Dejando de lado la contención que se supone que tiene que formar parte de la actividad diplomática porque Daniel Ortega se ha expresado contra la Unión Europea y personalmente contra su alto representante en los términos más violentos que uno pueda imaginar. Cada vez que le hemos criticado, señalando objetivamente de qué forma se convertaba él y su gobierno, hemos recibido una respuesta tan absolutamente contraria a las normas internacionales de buena conducta que creo que puedo decir sin ninguna clase de límite que ha desatado una violencia y una represión contra su pueblo. Tanto él como la vicepresidenta Murillo, que ocurre que es su esposa, han acaparado ilegítimamente el poder en Nicaragua para promover sus intereses personales y los de una estrecha nomenclatura. Qué tristeza, qué tristeza ver cómo ha acabado el que una vez luchó por la libertad de su pueblo. Borrell destacó que continuarán apoyando al pueblo nicaragüense y que es necesario la liberación de los opositores detenidos, un diálogo genuino y reformas electorales. Continuamos trabajando con nuestros socios internacionales para mantener la presión necesaria sobre el régimen nicaragüense. Lo continuaremos haciendo, llamando a la liberación de los presos políticos, el retorno al país de los organismos internacionales de derechos humanos, la convocatoria de un diálogo genuino y reformas que permitan salir de la oscura noche en la que está encerrado el pueblo de Nicaragua. Seguiremos apoyándolos y para ello, sin embargo, tenemos que mantener abiertos canales de comunicación. Seguimos teniendo una delegación de la Unión Europea en Nicaragua, como sigue habiendo embajadas de los Estados miembros, porque eso nos ayuda a trabajar en beneficio de los nicaragüenses, especialmente los grupos más vulnerables que han soportado tremendas dificultades. Eso es lo que yo tengo el honor de informar a este Parlamento, para que también ustedes, con su apoyo político, contribuyan a hacer frente a la situación de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.